La Fiscal Provincial de Prevención del Delito se informa respecto a las acciones que vienen realizando las rondas urbanas descentralizadas en la ciudad, quienes intervienen en locales nocturnos, pero sin la presencia de un fiscal que garantice una labor eficaz a fin de evitar abusos al momento de detener a ciudadanos, especialmente menores de edad. Bueno, respecto del día sábado, según me comentaron ustedes, ha estado presente las rondas urbanas y la policía. No tenemos información de alguna actividad organizada por la municipalidad o la policía o en las mismas rondas. No hemos sido convocados, participamos el día viernes porque se promovió la intervención de la municipalidad, pero sobre el sábado yo no sé qué coordinaciones estén teniendo la policía con las rondas urbanas. Sin embargo, hay que rescatar algo. Las rondas urbanas hacen una labor importante de seguridad ciudadana, pero permanentemente hay que invocarles que su labor es de apoyo a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial, más no pueden asumir labor fiscalizadora que es competencia de la municipalidad. Precisó además que se viene coordinando con la municipalidad provincial a fin de continuar una labor preventiva y evitar el uso de estos espacios para la venta ilegal de drogas y el consumo excesivo de alcohol. Nuestro trabajo está en coordinación con la Policía Nacional y con la municipalidad, porque hay que recordar que la Ley Orgánica de Municipalidades otorga la labor fiscalizadora y de clausura a las municipalidades, en este caso a la subgerencia de fiscalización y control. En ese escenario, todos los fines de semana mi despacho, a través de los dos fiscales y mi persona que estamos a cargo de la única Fiscalía de Prevención del Delito, participamos en operativos coordinadamente porque buscamos, además de hacer una labor preventiva para evitar la comisión de delitos vinculados a la tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, procenetismo, trata de personas, trabajo forzoso, es justamente buscar que malos empresarios, que valiéndose o no de licencias municipales, hagan uso de estos espacios para propiciar la comisión de actos delictivos como los que ocurrieron hace dos semanas atrás. Gracias por ver el video.